arranca oficialmente las sumos a las millones de descargas tres multis la cuarta gratis tienen sistema de tickets obviamente son tickets de pago tenés el que asegura personaje feature ssr en la multi por 20 tickets y tenés la clásica de multi de 5 en ambos casos son de pago bastico gracias por tu solo también debían empezar a repartir las memorias dragonstone ahora mismo empezar haciendo sumos a broli a ver qué tal tengo cinco mil cuatrocientas veremos cómo me trata el mejor rn g a toda la gente quizá les anda un poco lento porque suena la música está suena así la música es un poco raro saran a broli viene ahí me agarro un poco de sorpresa la música se entiende de que probablemente sea la música que va a sonar ahora pero es raro y un fiat ured obviamente ok broli trío lr no el que buscamos pero bueno ya arrancó un proyecto debería chequear el banner no ahora que lo pienso como para estar un poco más familiarizado con qué personajes aparecen acá porque no no termine de confirmar nunca tenemos el nuevo broli carnival el trio super saiyan gojan del futuro o q de kai metal cooler lo dije pero el trío ok darles y ahora las tres unidades van a son unas con un tienda que ver y no hay trío de vuelta la verdad que no sé si es lo mejor pero bueno no está en el str en el tec serán la primera grande wii wii filtraciones y te habla caí low let's go vamos a ver ahora el formato este nuevo tenemos las animaciones que son las clásicas animaciones de siempre simplemente cambiar un programa de transformaciones de goku pero está muy pero muy bien el sistema con el tema del piti yo entiendo que obviamente 2.500 peras es muy caro de vuelta es una opción si por ejemplo les pasa como a mí no tengo ahora estos estos personajes los 6 juniors ya los tengo rainbow esto es el juniors los puedo ganjar por monedas en este caso carnival o campes las que yo quita pues se puede intercambiar con eso tengo la chance de poder juntar las 500 monedas que necesito para el personaje sin gastar 2.500 piedras que es bastante más barato también largo y ahí es el antiguo fuiste a la primera y cero a la primera nick y ojo los blues porque los gustan fichos en el van del truco supercellan nuevo del neotrío es verdad es verdad es verdad tres veces hoja en el gris tan rápido un ssr garantizado en la gratuita como siempre nada nuevo bajo el sol acá ok bueno la música me descoloca un poco no lo voy a negar que no hay fusión no hay caminar o no hay nada de momento arranca tranqui un crack un crack solo ok ahora selmax ribrian ultime dohan ginyu todos esos personajes les pueden tocar en estos banners carnival están en feature las chances son bajísimas pero les pueden llegar a tocar grande hay hongobre la primera trios de janina la primera ojo bici wiz grande a ver qué tal duales supercellan de metal cooler uff mis condolencias mis condolencias quién te esperas un sueño esa es grande kite cuál de los dos doble broly con grita de black en el mismo su montote que locura y ya de desagüe y no plantate ahí mi buen planta de planta de planta de planta y ganarte a parte 2 o si querés tirar el truco supercellan si no lo sacaste bueno eso es decisión tuya si cama en la música muy gracioso ojo ahí en wizz pero con la emoción de wizz de wizz y bills una cosa la única animación que agregaron en este banner es esto de que cuando va cargando las transformaciones super saiyan en vez de eso broly va creciendo de alguna manera eso es todo lo que hicieron no cambiaron mucho más bueno las cara que screen hay dos cara que screen nuevas de goku super saiyan pero no es que la animación de vivir si hubiese la misma la animación de la grita de la que es la misma la animación de se nos ama es la misma de fusión ok se vellito blu grande chicos viene ahí si el maxim broly ahí está el primero el primero grande calceto namba wando gay feature puede ser cualquier cosa va en realidad esto es super bellito puede ser cualquier lr no pero ustedes me entienden tarles ok va el siguiente y metal cooler cardino la misma multi país dos fichos en la misma ok una más gratis tuki doble broly en la segunda rotación también la segunda rotación en la misma multi ojo pero en tu cuarta multi grande smarts en gamas y hojas mirai a juan la japonesa viene ahí toda la segunda rotación grande también de momento malero malero trío en la tercera del let's go saben que ya que terminamos esta de multi gratis vamos a dar una por el trio super sella ni de paso rechequeó el banner de las cosas que deberían estar pero su percepción obviamente unidad muy buena el nuevo picoro el word o in el puño del dragón los blues tubo de z lo vi a kilómetros esto lo vi a kilómetros si pusieron auto y medio han físico lbr está el broly el super está el super sella en tres bueno es una decisión una pic medio rara pero está bien es una buena forma de repetirlos para poder conseguirlos de última no está mal no está mal ahora para una persona como yo que tira el formato del piti viene muy bien para garantizar rita de la grande esa es santifo con siete tricks les voy a la segunda fría que me está ni un es un lr el ojo en el futuro en la misma vigen black rift el trío super se llama bien de mí se festeja se festeja una más tuqui grande me hay con broly rainbow loja de futuro buena onda la fusión ok de la segunda y dieta en la segunda multi ojo hasta todo y nada uf muchas piedras fue eso tenky me salió no recién arrancó recién recién arrancó vamos a ver terminando acá la primera rotación a el nuevo trío super se llama que de vuelta los estuve jugando bastante ahora en el servidor privado en fusión gracias su feature es una muy buena unidad siento que es similar a los gamas en como como se juega el personaje que hay golden boys por supuesto pero ok su versión 3 man que es esta multi triple feature suprime gracias por ese plazo de su amigo seis mesazos que locura no hay descuento con esa correcto y no es la gratis tremenda multi man también que los golden boys no me servían pero nosotros dos una ssr y un dupe firmo nada los personajes estos nuevos son buenos supports siento que quizás no tienen por ahí la consistencia de otras unidades que hemos visto últimamente o sea no es top de top de top del juego pero son muy buenos generalmente con el fin se puede hacer un montón de daño siento que es una unidad que sí que está bueno o sea si le gusta el personaje no lo veo nada mal siento que el broly posiblemente más necesario pero todos sabemos que bruno canónico quien te quiere verdad a quien le importará y no canónico tenía multitud su presión físico bien pero ya grande y hondo y son la primera ojo cam extendido se veía venir por el colegio de obvidad no hay crack bueno a ver broly de súper mejor a veces enseñar el fake out está dando rápido el docan en comparado con la con el noveno bardo que le erre aux va a salir vídeo roly posiblemente en parte 2 que en cero un aumento mucho aviso tardo la segunda multitud y bien cuando me llevas recién arrancó toni tranquilo adrián can gracias por el volumen nada de momento nada 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 10 euros en la mente y créanme claro claro hay mucha gente que viene y hace eso y es como amán vos sabés que si no lo sacas o sea y estás mintiendo a mí no me entristece no me preocupa no pero bueno la gente dice como gasté cinco mil piedras es como vamos 10 minutos que salió el banner qué sé yo yo soy verdadero god es verdad siente la esencia full esenciales mi pregunta es si no llega a sonar la música eso significa que viene peak si la música está chistosa no suena elijo creer verdad podría ser wis bien embriones de estas piedras el trío y entra y bien intentado bien sacados tales felicitaciones de 50 piedras y broly sólo que ya no tengo para el trío bueno pero salió el broly se festeja se celebra de eso no broly con wis ojo brócolis gracias por el folobazo justo creo calavera la película de la hora es la vez mejor bueno es un mal el carnival así que que se explica bellito blue lr pero en este bar como que no tiene tanto peso porque bueno está lleno de lr no lo que cae ok me sirve a un rico porque si también se gastaba tengo mis sentidos el trío cuento para resta aceleración fíjate con la guía que hice que tirar alfonso si te sirve seguir gastando y querés gastar un poco más para sacar del trío no está mal si no te plantas y te fijas lo que hay en la parte 2 no se buscan dupes no señor no recomiendo próxima y no tenés un motivo para apoyar a goku el broly es súper tiene una mejor historia doble seno y para casa bien ok super saiyan este nuevo no había visto me llevo el noveno toda la suerte el noveno estos son millones de descargas giro está perdido mi buen goku y pícoro que no recibieron un esa ojo rejijiga y broly y tríos super saiyan int se ganó bien ahí y una segunda multifacu no hay por qué alfonso tranqui con eso marcha con gita de black let's go 400 saqué el trío dos veces una multi bien gracias por la suerte play no hay por qué cegnin consume los mejores teams cuando saca a los personajes y puede ser el show que gato probablemente hoy mismo a la tarde muy probablemente mismo a la tarde para uno de los dos personajes por lo menos me quedó una suma de la gratis vale la pena si te sobran muchas piedras y de una yo me decidí para seguir tirando el trío realmente necesita el personaje no lo necesitas en absoluto creen sólo y mi respuesta es broly es un personaje hiper vacío al que le terminó ganando gota nitrons con krillin así que muy buen personaje no eras napa la voz de picoro en la película sólido como en esa multi de 50 y en no tener descuentos en metal cooler otra vez realmente metal cooler voy a hacerme la army de forma real no la army rainbow de metal coolers tachi por cierto gracias por el fuego otra dieta black ojo meta bien ahí descansar primero muy felices por la suerte muchos éxitos desahogo facu que descanses los dos en la tercera de cada banner bien los de 55 con 350 y ahora para la parte 2 bien limosak esa vez me gasté 600 para que me salga de fondo black en la multigrativa para esa vida de broly bien es un buen número 600 es un buen número la película de garlic junio no se considera de zeta para muchas personas y aún así es mejor que las tres películas de broly pensé en el fake out ahí el momento para arrancar el juego sí es muy buen momento en realidad mejor momento hace dos meses pero es muy buen momento ahora también una rotación de trigo con vida de la que esa es el templo de ligarán de lightning 150 los dos en el terreno de black pero no sería una sola unidad de banner nada a nadie le importa unidad de banner tranqui así como nadie le importa funcionarse con vegeta necesita sin nada gg's uff ánimo aguantó los carnival regresan en el décimo aniversario verdad sí todos los personajes unen en el décimo los del noveno y los de las millones tarles changos se duele en la segunda tirada pero tiene una rotación de ocucio tirando no si estás conduciendo a 50 Tachi yo te aconsejo que te guardes el trio de Super Saiyan no vale las piedras para quedarte a cero tampoco vale la pena comprar el wind solo si quieres jugar con Majin Buzaga si no realmente no no es necesario curiosidad que insultos se me puede ocurrir te queda ridículo toda la billutería que tenés puesta y la tiara que él es el mejor personaje cuando se encuentran los nuevos dos con un dupe cada uno dos mil quinientas grande daniel gracias por los visitazos hoy me recomiendas tirar a Broly seno grande fire de black shale ojo si intentan por Broly o ahorro depende de cuánto gastaste ya cuánto estás jota gracias por tu folio dígame como a tierra como insulto genkidama o sol black reef bien trota a ver nope ponen la primera gratis con su provellito bien ok gratuita a ver que tal mmm picor y chavos gohan carrio del trigo supercilla con las monedas gohan gohan es mejor torista de black seguidas porque seguís tirando en milio al mismo banner plantate ahí mi buen no gastes piedras de más 3 blues menudo fraude ouch me necesitas 30 estoy como tu pleno sin el tronso físico pero el viejo uff no sé si tampoco quiero al nuevo te digo la verdad creo que prefiero perderlo antes que encontrar la tronso en que espada después de tantas veces 500 piedras y los 2 grande sergio a ver echikamba chikadam gohan de futuras funcionales yes mmm cuando te vi en tronso fueron los que te derrotaron broli vas a aparecer o vas a meter misterios no parece que no los 2.600 viene ahí este broli lo haje el aniversario este broli te recomiendo de que te mires el último video que subí sobre el análisis de los personajes como para que veas lo que hacen y los números y demás la gente está muy confundida con estos personajes y es como estos personajes están muy rotos edo gracias por ese follow adquileros para el nuevo broli uy uy todo a su tiempo mi buen gracias edo por pasarte como estas como te fue si te hacen 50 ningún broli mi buen play me canteo con 600 saber que tal me va después está bien está bien es un sólido número para plantarse banco es a Silky es Axel a ver ese wii es tímido por si solo Mr. Layton gracias por ese follow tiene que haber por el audio de Shattos de Bebé para que venga que? descalas metal lo que usó en 3 Ángel vuelve en la segunda mitad esta es animación nueva me sirve el 15 septiembre más o menos Boris también es el Super Season 3 Axel gracias por el follow Tarles otra vez Changos 3 Broly STR uff dolor cual es mejor de los nuevos el Broly me quedé en 500 así que tome RG muchas gracias Hitotsu vamos a ver me acaba de ser la mejor multi de mi vida Greta Black doble Broly Tarles y Bulman 100 piedras grande Black el audio del llanto de Kakaroto no no metal bolude ese no a la antigua eh Gohan del futuro está bien está bastante bien GG Michael ahí que salieron los dos 100 Super Season 3 pero mejor Broly se firma dólar se firma amigo muy buen número muy buen número perdón muy buen resultado Broly la última gratis Lugo mira ahí para qué sirve el ticket de invocación de agradecimiento por unas multis en parte 3 de unos banners gratuitos que son diferentes a estos mejor carta formosa Super Season 2 CR uff Satch Trio Int Sólido Adivación no me acuerdo si era adicional ni crítico para el daño no te quiero mentir prefiero guardármelo y responderlo cuando recuerde lo que hacía realmente el personaje Broly en la segunda bien hablando de Broly no es el que busco me sirve para el super ataque pero no es el que busco 800 se logró Checo bien que tanto lo podría hacer los nuevos LR cuando llegue el momento de los eventos lo testearemos de momento creo que Broly probablemente es top 2 el trio de Super Saiyan no estoy tan seguro no son tan buenos o sea perdón son muy buenos pero no tan buenos como el resto de los personajes que ya tenemos Black Riff y los dos Barron Jr let's go que estabas preocupado por las piedras hoy llorando en Twitter bien ahí la giden de Broly todo ad yes cajeo el trio de Broly o a Freezer a Helle tengo los dos Carnival del aniversario el trio de Broly ah Broly Chile y Lemo no por monedas Carnival no ninguno de los dos mi buen guardate grande Freezer viene ahí sacaste los dos para recuperarte la mala suerte del aniversario let's go salió Broly Mustang viene ahí Broly con 500 Sarkand let's go tiene la pena multi 500 de SRNG esa es eso y yo los ríos están locos no salimos de siempre gohan del futuro ok no me paran la peli de Cooler algunos personajes a veces se ensañan con uno no paran de salir están 50 piedras gastadas si viene un Broly del trio viene ahí esa es Goku Goku solo ok coregoridad bueno lo sacaste nope no de un momento conmigo estoy de aceleración o agradecimiento oh no había visto eso a ver ah ese personaje Feature Changos que mal bueno otro LR man risas eh el MVP 17 wow si los SR me sirven para el Pity eh lo firmo ahora dupe de Broly Fee obvio creí que pasa lo mismo que lo hojan de la segunda parte sea mejor como el Lani es difícil de ver ahora mismo siento de que no va a pasar ojo comunituras ahí por ese paso de Prime dupe de Picoro con asegurado bien ambos grande de León doble 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 tremenda multi fake out y el personaje es super bueno jugamos de momento regulín está saliendo un montón de LR pero no hay rastros de Broly de nosotros tiré una rotación sino mi mano tal vez dos ojo mexicanito ahí por el pedazo de sub gracias de corazón mexicanito por ese pedazo de Prime los dos se me quedan 600 saco el max yo me plantaría ahí me guardaría no tiraría el max pero gustos colores llegan las 50 al lock and now deberían haberlas dado pero no revisé la box así que puede que no siempre confiando en la lista de black solo es una forma de confiar casi back to back grande 700 pero si lo logras es un muy salvador esa es si una más lo de las piedras no lo de la ID depende de la memorial las 50 en realidad 60 por el live stream es al mismo tiempo para todos no dependen de la ID las canciones afectan las humos desconozco si al no tener canción te asegura algo que es lo que me estoy pensando que puede llegar a ser Inial gracias por ese polvo ¿cómo estás? Freezer full power ok confianza en el momento cantado de 60 de esas ok perfecto gracias Joker multigratis a ver qué tal ¿cantan canjear lo QSTDR o ya no? eh yo diría que ya no si lo querés por colección o para un equipo de movie heroes para tener una opción alternativa no lo veo mal el canje pero como que no es un personaje muy titular que digamos ¿cuántas las humedas quiero tener? el año pasado tuve como 1600 este año voy a tener muchas menos este año creo que son menos de 1000 no gasté casi nada este año gracias Hero entonces uno de los dos sigo tirando yo me plantaría probablemente uno sin música sería Wiz puede que tenga que ver que no haya música contra el seguro el personaje puede que sí trota puede que sí o QBLAQ es más psicólico que Broly de Z y encima lo reemplazaron ¿qué? es una especie de insulto ¿tendrás killers exclusivas? es una buena pregunta creo que puede que sí pero ahora mismo no tenemos confirmación de nada los memorables de Battle se enfocaron en las millones de hace dos años que son temáticas películas de Z pero hay que ver qué hacen ¿recomiendas comprar algo gordo? no solamente si querés jugar Majin Moussaga estás muy fanatizado con Majin Moussaga si no se puede esquivar las memorias ya se empezaron a repartirse ¿o qué? deberían tocarte según el ID según tu número de cuenta te pueden llegar ahora o dentro de tres horas quizás así que hay que esperar y que te aparezcan en la box gracias Javier de momento nada un carnival changos a ver de hecho ¿saben qué? voy a aprovechar a ver esto ya que estamos no música no 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 uff man déjenme ver esto quiero ver todo el temita del pity lo quiero chequear ya que estamos en los tickets de este pub esto lo vamos a ver en la parte 3 para poder tirar 260 por acá aprovecho las carnivals además que el mismo personaje está lleno de carnivals el banner pero lleno 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 quiero ver esto tuqui ese es el formato nuevo ¿no? entonces si yo vengo acá por ejemplo y toco el coso de carnivals ahí está tengo todas estas SSRs para poder canjear entonces puedo agarrar y sacarme encima todos estos personajes que no son LRs y que no me interesa tener dupes me los saco del medio y debería poder juntar un par de monedillas ¿no es así? tuki 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 72 monedas es un montón mister elgo en realidad son muchas gracias estoy probando acá el formato nuevo ¿qué tal fueron esas summons? ¿cómo está la cosa? y tú voy a empezar en la cuenta japonesa donde se saca el oku tech el oku tech el prime battle holi capitán gracias por el follow el free to play decís o a cuál te referís o sea que de momento 332 con 30 más podría ser un canje ahí bastante interesante vamos a ver ¿de serio Broly? no de momento no de momento estoy de momento no está saliendo Broly está saliendo un montón de LRs de monedas amarillas y un montón de carnivals también tipo un multis muy cargadas pero nada hiper roto así que no sé por cierto creo que ninguno de los mods quedó despierto típico de mis mods pero un shoutazo al crack del gol de Mr.Ether espero que haya ido súper bien esas summons gracias a Hermit se pueden tener pasajes repetidos por monedas claro 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 así es así es así es mil si pera los dos grande esa es amigo esa es gracias a Black que descanses y que vaya bien que saldrá antes el Max o Broly naaa tampoco la boludez ¿qué tal las tiradas? de momento nada bueno esas summons necesito para todas las mejores las RG gracias de momento LRs a montones o sea canjearlo con el Pity facilísimo regalado ganado pero quiero ver si puedo sacarlo ya con esto haciéndolo en sumos regulares y última si el Pity lo tengo que gastar lo gasto si no me lo guardo 850 no me salió 1200 se lo cuidó y no me salió el Seomatsu uff mucho ánimo mi buen mucho ánimo Jandiel que dolor F giro próxima de ahí escondidos espero que Biobroly sea mejor del juego para que la gente le tire ojalá que no la verdad Tony con la mejor de las ondas ojalá que no ojalá que no Biobroly mejor el de R el juego o sea no estoy en contra de cualquier personaje sea mejor del juego pero a mucha gente le importa que el personaje sea hype y eso creo que es bastante importante a veces para la longevidad del juego Oliver gracias por ese follow como va la cosa esas 35 sin Broly que hago si querés tirar Erika le tirás si no te plantás son muy pocas piedras yo me guardaría pero está bien vivo fraude Samurai gracias por el follow me tocó con animación Luis bien ahí saqué los dos saqué los 900 pie lining ojo rayo también muy bambi gracias por el follow Brogan del súper bien gracias Okulak se canjea ahí te salió what si ven los dos me quedé a cero piedras uh no Kim no mi buen quedarte a cero piedras pero bueno está bien si estás contento es lo que importa esquino los que recomiendo para Broly todo en el video de show que lo prometo hoy a la tarde hoy a la tarde sin falta puede ser doble crack gracias ya vieron las DS las están repartiendo supuestamente pero las del live stream si te referís a las 60 todavía no Goku Carnival otra vez ok bueno se canjea si a las LR te dan para el pity no cualquier personaje te dan para el pity cualquier SSR que tengas reverso te dan para el pity system si tenés una unidad de banner la podés canjear hey sea tan común no había aparecido ¿comendés el trigo supersión a mí porque viendas celestes? no no de momento siento que es muy caro para lo que hacen los personajes y lo que aportan hey Broly legendario hay un corabino teniendo a Broly el aniversario sí está un poco más limitado pero sí se puede jugar de momento Golden Freezer este creo que es uno de los rainbow que me faltaba me sirve genuinamente excelente yo por eso siempre guardo una de ese vamos a ver midi termina en 4 no hay piedras sí es que generalmente tardan media hora entre una y otra tanda así que puede que tarden bastante hay que ver si alguno con el d0 ya los consigo carnival dijiste exacto siguiendo 2 grande killer no hay por qué esa más tal ritmo no tenía ninguno uff dolor está en esquiva el legendario sí literal el target focus activo si te lo harán los dos especiales por las dos gastadas no 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 te miro la multidolio o sea sacarla gratis falta una pool cuántas piedras te quedan hermit esa es la pregunta que ahí tengo creo que el mío terminaba en 9 así que yo tengo que esperar unas pares de horas probablemente pero ahí tiene super ataque farmeable sí es un broly base así que super ataque farmeable grande hikari yo sigo tirando acá cuál será la tiga de rainbow falta un montón mi buen parte 3 ni lo pienses las piedras rainbow piedras celestes piedras celestes las tenés en tu box cómo se ve la ID en la pantalla de inicio del juego el último dígito te dice tu número necesitas piedras a ver si querés tengo una rotación más a broly está bien hermit pero yo trataría de no quedarme a cero piedras hey let's go al fin y los guachines y suena la música ridícula ok GG ahora lo positivo de esto es que puedo hacerlo muy gracioso y estúpido al mismo tiempo y creo que lo voy a hacer y con esto balanceo todo el RNG nice el SSR está fachera yo entiendo que Goku es mejor les doy la razón y un Trunks de hecho Trunks no estoy 100% seguro si lo tengo rainbow pero broly nice ahora la movida es esta sacaron la música no 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 gracias pity system esta es la movida 70 vengo acá me salgo 250 de murial ya tiré las 2 multi de 50 tickets pero me recomiendas comprar tickets para tirar los banners nuevos o tirar las multis de 7 eso es si vos querés gastar mi buen yo con el dinero no te puedo aconsejar realmente porque es tu plata 402 monedas y 30 de las rojas entonces la movida que puedo hacer acá es reventar a todos estos tipos chila y todos los de banner primero obviamente ver con cuánto me quedo voy a las do canfés también 426 las do canfés no tiré demasiado ahora que lo pienso tampoco hay mucho pero no está mal son 9 suma todo suma y acá déjenme revisar tengo 426 si me carga los metal cooler que podría no los carnival no me tenía que agarrar los monedas amarillas estos ya están recontra mega rainbow estos también este también 15 30 40 440 y tengo 60 no no tengo 60 ni a patadas ninja una multi más o una rotación más bajo una rotación más tiré solamente una así que dale ¿por qué no? no tiene el tiro se presiona ni int y te hiciste rainbow tirando diablos wow aparecieron todos los villeros acá ok 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 si por los tickets te referiste a las piedras ya se empezaron a repartir 1200 cají en personajes por monedas si me dieron 230 ya tengo pero un personaje me salió un granito en unos 150 esa vez es un buen sistema no es el mejor del mundo pero es un sistema sólido y como podés canjear personajes se pueden hacer bastantes cosas por cierto Ragnator gracias por los ritazos música LR terminamos esta rotación y vamos directamente a hacer el canje creo que esa es la jugada Peter Wuturin si Gohan exacto 7 metal coolers mal soy free to play entonces plantate ahí Daniel no tienes más sería el trío grande giro falta Broly picante Tuchita peor en cuanto a anuncios está medio de él últimamente ¿no? ¿cuál es la RPA como toro? ¿en serio? ¿el de hace dos años? GG gracias Michael luego la animación de Wiz grande me dormí y llegué tarde me salió en la primera grande Peter dos rotaciones por el trío nada tiró 50 que más problemas en la primera ni completa la rotación se festeja eso lo que hay adicionales yes si le sirve todos los G en Potential de los personajes los voy a estar subiendo probablemente mañana ok multigratis y vamos al Pity System Tuki si subió ahora pero subió la defensa prioridad ok realmente quería mucho el trío el último se puede quedar muy top con ellos queda bastante bien si 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 como las Summons mejoraron muchísimo Víctor debo decirte los que cuestan 5 memoriales para los ganas de ahorita como el aniversario no ah para 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 los que cuestan 5 memoriales ahora te digo eh let's go puno del dragón let's go se firma tal CTR es rentable si te sale no está mal pero para canjear ni a patadas ok ok sacamos el copyright de vuelta gracias Somatsu voy a poner música con copyright o sea igual el banco no porque es música épica y cheta serre gracias por ese pedazo de follow porque acepté de a una no más rápido salió un whiz grande pero que os llegan tres es bueno sí a mí me faltan dupes así que lo firmo incluso más pero es buen personaje es sólido y buena unidad en general vamos a ver cómo estamos los máquinas 1050 nada uff man muchas piedras es eso vamos a hacer la transferencia entonces esto 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 y esto se van 3 12 81 tengo 426 ya me dan los números con esto entonces tengo 420 las carnival vengo acá tuqui perdonen que no hay música ni nada por el estilo pero bueno es lo que toca ah se pueden canjear los tickers rainbow pero los tickers rainbow son para más adelante si quieren guardárselos y esperar no lo veo mal yo lo que haría sería canjear los 50 tickets acá para poder tirar la multi de 50 tickets que te asegura 20 ccrs con los 10 dokan fes asegurados yo haría eso después están ustedes si quieren hacerlo de otra manera y demás no lo veo mal pero bueno yo creo que 10 dokan fes garantizados vale mucho más ok la movida es esta puedo canjearlas sin límite por estas monedas que son obviamente las dokan festival entonces me paso acá de mambo 426 mano a mano tuki canjeo vengo acá tengo 500 y por qué no puedo canjear limit rich en serio en serio man me vas a cortar ese momento épico ahí para decirle a la gente hey mira que bien que está el sistema y facu gracias por ese follow como estás espero que super chill típico domatsu aumentame el espacio en la voz aumentame el espacio en la voz no en la voz en la voz 3 broly físicos seguidos broly físico el broly trío decís changos en un momento se los fans de parvos mi momento ha llegado pic sí aparte de una misión que te pide llevarlo va a estar bastante risas a ver el espacio 3300 really oh man acá obviamente lo rentable de esto es no estar canjeando a estos personajes por zeny como estoy haciendo yo sino canjearlo por puntos de baba todos los crs crs estos que tengan puntos de baba es lo mejor que pueden hacer pero bueno llega un punto en el que da exactamente igual sarco gracias por ese follow yo lo hago así a veces lo hago por puntos de baba a veces lo hago por zeny según lo que me pinte en ese momento 5 tickets para la de 50 estoy out no porque siguen dándote tickets todos los días Alberto pensá que te los dan por la campaña de twitter te los dan por login y por misiones y demás así que no te preocupes si no llegan los 50 tickets no se preocupen guárdenselos sigan farmeando los van a poder juntar los 50 canjeos superllaman 3 superesas por monedas rojas si te des las monedas de sobra y estás cómodo si de una si no no hace falta no es obligatorio no te seguí acá que vergüenza no pasa nada Paco gracias por pasarte como estas todo bien en serio 3289 tengo que cerrar este video de la manera correcta le pido disculpas a la gente que está en youtube y demás seguramente lo adelanten para ver un cierre completamente poco épico pero hey estas son las cosas que uno tiene que hacer por el Dokkan Battle y la verdad yo vine a jugar Dokkan Battle ahora lo bueno del PT System es que incluso después de haberlo gastado puedo si quiero seguir tirando por personajes y seguir sacando monedas para los personajes de la parte 2 es una locura eso el manual por step sería rentable el de los tickets es gratuito así que si debería debería ser rentable entonces también bueno de stone viene ahí muy buen número no creo que me haya aparecido todavía en mi box pero puedo chequear por las dudas es bueno ya no hay mal ER no ya se quedó bastante atrás no te lo voy a negar no te voy a mentir ya se quedó bastante atrás así te lo gané para leer juro de que no juro que no quiero que el video dure 40 minutos pero bueno es lo que toca para el pick gracias por el video like, comentario, suscribirse me ayuda un montón nos vemos la próxima con más de la bolseta de la campanita ya leo no te lo gané no te lo gané no te lo gané